M.L.A. 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 El equipo de Las Palmas fue goleador de la liga MX en el 2018 marcando 13 goles y es el nuevo refuerzo del bombillo para el campeonato 2022 excelente excelente video bueno, ya tenemos aquí al comandante bienvenido Mauro Quinoga a este programa Bombillo TV ¿Cómo te sientes Mauro? Bienvenido ¿Qué tal? Bueno, buenas noches para todos, para vos y para toda la gente que está prendida y que nos está viendo bueno, bien, la verdad que nada, de a poco acá con la familia adaptándonos a esta nueva aventura esta nueva experiencia para nosotros también, y bueno en el lado personal igual llevamos muy poquito tiempo acá en Ecuador, en el club, en el y bueno contento, la verdad que muy cómodo muy a gusto con el recibimiento que que me ha dado toda la institución mis compañeros el propietario y bueno toda la gente que hace MLX excelente Mauro me dijiste que estás adaptado bien al equipo ¿Cómo te ha recibido la hinchada? más que todo en la explosión azul previo a eso yo te había entrevistado cortito ¿Cómo te sentiste en la explosión azul? explosión azul la presentación los jugadores en fin ¿Cómo viste esa atmósfera? esa esa hinchada que realmente conocemos que el HML va semana a semana dándole y dándole los cánticos y todo ¿Cómo te sientes adaptado allá adaptándote con esa con esa hinchada Mauro? Bien bien la verdad que que contento porque este ¿Cómo es? porque me ha recibido muy bien con la gente que suelo cruzarme en la calle o encontrarme fuera del estadio fuera del polideportivo de donde entrenamos la verdad que que bueno es una gente muy apasionante este muy cálida y bueno la verdad que da gusto ¿no? cuando la gente se refiere hacia uno con respeto con admiración yo siempre digo que tiene que ser mutuo yo personalmente soy una persona me manejo como una persona más así que bueno soy muy abierto también con con el público con la gente este bueno trato de ser muy atento también así que nada muy agradecido por por el recibimiento por las muestras de afecto y bueno y sobre todo de apoyo incondicional hacia el equipo ¿no? creo que es muy importante este que la gente esté siempre con el equipo que piense que el equipo siempre va a intentar dar lo mejor y bueno nosotros somos los primeros en querer obtener cosas importantes para para darles unas alegrías a ellos y bueno a nosotros mismos y a nuestras familias también ¿no? por supuesto por supuesto y te sentiste ¿cómo te había sentido haber hecho primero la goleada en el primer partido del campeonato nacional con el Macará y haber hecho ¿cómo te sentiste haber hecho el primer gol ya en un partido oficial del campeonato? ¿cómo te sentiste el primer gol? ¿cómo lo celebraste? y de paso ¿a quién se lo dedica siempre los goles a MLE? esos los goles que tú haces ¿a quién en especial se los dedica? ¿y cómo te sentiste en ese primer gol que hiciste en esa goleada? bueno yo siempre digo que para nosotros para los delanteros es muy importante marcar ¿no? meter goles va a haber partido donde nos toca hacer goles va a haber partido donde no donde no nos toca por ahí le toca a otro compañero lógicamente que somos los primeros claro en querer meter goles porque nosotros vivimos de hacer goles y en sí es nuestra principal función pero la verdad que para mí fue muy importante haber hecho un gol en mi primer partido oficial en mi debut oficial con el equipo porque eso gana en confianza ¿no? a mí personalmente yo siempre digo que los delanteros nos sirven para hacer goles porque nos da ganamos mucho en confianza y bueno lógicamente que uno quiere que se transforme en una racha positiva en una racha goleadora donde bueno uno puede aportar la mayor cantidad de goles posibles para beneficio del equipo siempre pienso en eso pero bueno como te dije también soy consciente y bueno creo que a todos los delanteros del mundo hasta a los mejores le ha pasado por ahí atravesan rachas donde no le toca marcar pero bueno es parte de esto no es parte del fútbol uno trabaja día a día pensando en mejorar pensando en dar lo mejor para el equipo y seguir creciendo ¿no? así que en algún momento sí no sé qué me decías algún momento cuando eras chamo junior tú te sentías identificado en el fútbol pensaste ser jugador de fútbol o o de casualidad o porque te llevaron los muchachos tus amigos de barrio no fue mi sueño yo me crié jugando la pelota en el barrio por mis amigos con bueno por la gente que vivía en el barrio entonces siempre estuve muy claro lo que quería ¿no? para mí el fútbol era hasta hoy o sea es mi pasión es lo que siempre soñé por lo que siempre me sacrifiqué por lo que siempre trabajé la vida la realidad es que la vida del fútbolista es dura muy dura porque bueno requiere de muchos sacrificios de muchos momentos donde uno está lejos de su familia donde uno se pierde de fechas importantes de poder compartir con su familia con sus amigos donde pasas por malos momentos también se sufre mucho en la realidad y bueno este nada pero como siempre dije tuve siempre muy claro lo que quise desde chico y bueno para mí ser jugador profesional es un sueño hecho realidad la hinchada se pregunta ¿cómo así el apodo o el sinónimo de comandante? ¿cómo nació eso? yo sé que celebra los goles ¿no? es algo motivante para la hinchada ¿no? tener esa sí fue a ver en sí fue algo que se dio de una manera muy particular porque en el año en 2019 2018 2019 que yo estuve en Chile en Curicó más precisamente bueno en un gol en un gol que yo hago uno de los relatores de la radio no sé si por la euforia o qué le salió el comandante ¿viste? y después bueno en la calle en las redes sociales y toda la gente comandante comandante yo empecé a ver eso se regó entonces dije yo es como que dije me voy a aprender en el juego ¿viste? quizás me identifica quizás a la gente le guste qué sé yo pero fue algo que lo tomé de una manera muy agradable y bueno desde ahí empecé a celebrar como el comandante después lo llevé a México también en México se fue pronto todos me conocen como el comandante también pero fue por la cantidad de goles y yo siempre celebra ¿a él rompiste en México? ¿la rompiste? sí sí bueno la verdad que llegué a México y en el primer torneo me encuentro en el CAC sí tuvimos colectivamente un torneo impresionante y bueno individualmente también yo siempre digo que lo colectivo está por encima de todo lo colectivo siempre es bueno para bien y para mal cuando las cosas salen bien es porque lo colectivo funciona y cuando las cosas no salen bien es porque lo colectivo por ahí está leve en algo pero bueno así fue como la fama del comandante es algo que sí que a mí me gusta que me identifica la verdad y bueno el día que me canse quizás dejaré de celebrar los goles así pero bueno nada el motivo me identifica ok chévere chévere está bien porque el enchar a veces había anteriormente preguntaba ¿no? casualidad comandante comandante ese metro noventa y pico que tienes más o menos noventa y dos si no me equivoco eso te hace tener una fortaleza más en el área es un plus para ti ser más alto de lo debido para ganar esas centrales que y motivado a que tú llegues al área con plenitud por tu fuerza y tu altura sí por supuesto a ver si vos te pones a mirar vídeos míos ves claramente que lo que mejor domino es el juego aéreo ¿no? y eso también te lo debo a mi altura ¿no? hay veces que pienso que me gustaría tener también otro tipo de características ¿no? de ser quizás un delantero que tenga que sea más más hábil o más movidizo pero bueno también mi contextura física de medir casi un metro noventa y dos como vos decís de pesar ochenta y cinco ochenta y seis kilos no es fácil de dominar ¿viste? trabajo mucho trabajo mucho claro a pesar que has hecho goles de pie has hecho de buena factura goles de buena factura has hecho eso 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 la realidad es que se lo debo al trabajo se lo debo al trabajo porque he hecho goles recuerdo hasta de espera creo entonces bueno como te digo se lo debo al trabajo uno trabaja para hacer lo más completo posible es la realidad obviamente como a cada futbolista nos define nuestras características principales yo al ser una persona alta una persona grande físicamente lógicamente que son mis principales cualidades y características y es lo que trato de explotar después sumado a eso trato obviamente de implementar cualidades nuevas condiciones nuevas y bueno adaptando adaptándome siempre a la situación que el equipo necesita adaptándome siempre a las circunstancias del partido también Mauro este partido que vamos a jugar en la altura independientemente con Independiente del Valle tú has jugado ya a la altura creo que jugaste en México ya adaptaste a la altura ¿cómo te sentís para jugar ahora pues en la ciudad del escrito ¿cómo te sientes? bueno sí, sí, sí lógicamente en México hay altura quizás no tanta como donde nos vamos a enfrentar el domingo lógicamente uno se adapta ¿no? se va transcurriendo tiempo a la altura se va adaptando ahora lógicamente llevo un tiempo sin jugar a la altura no sé cómo voy a reaccionar el domingo no sé cómo me voy a sentir lógicamente que uno intenta físicamente mantenerse a tope para que bueno para que el momento de notar ese cambio no sea tan brusco ¿no? de estar lo más adaptado y lo más cómodo posible ojalá que el equipo responda lo mejor posible a esas condiciones que bueno bien sabemos esperemos que que la rompemos y y que tengamos esa esa final que que tuvimos esa de sabor amargo ¿no? este Mauro ¿sabías tú sabías tú cuántos goles tienes en este momento en tu carrera? vos sabés que no no o sea no lo llevo contabilizado con total exactitud la verdad es que no nunca me nunca me he ponido a más o menos si vos me preguntás tengo una noción en este equipo es de cierta cantidad de goles en otro me acuerdo así por ahí se me puede escapar bueno bueno pues yo te tengo ya la cifra yo te tengo la cifra de 99 goles 99 goles según mi estadística de Bombillo TV y puede ser puede ser porque es lo que yo es más o menos lo que yo tenía contabilizado y además ¿qué quiere decir que tú te decía que en el video donde de la presentación o sea me presentaron muy bien porque bueno los datos que dieron en el video y todo fueron correctos entonces no dudo de tus estadísticas a eso voy que sabías que tú o sea hiciste tenías 98 uno que le hiciste al Macarano 29 y este domingo puedes hacer el número 100 los 100 goles de Mauro Quiroga y justamente con el cuadro de Bombillo esperemos que sí ojalá que sí ojalá que sea el domingo es una motivación más extra me genera una motivación inmediata este dato y esta cifra la verdad que no la tenía y te lo agradezco personalmente por darme esta estadística y bueno lógicamente como te dije es una motivación más para mí y bueno como siempre digo que todos los goles que yo pueda aportarle al equipo sean para beneficio del equipo para sumar puntos y para cumplir los objetivos es bueno siempre jugar y motivarse jugar a presión jugar con público tú estás acostumbrado a eso a eso maravilloso que es el fútbol ¿cuántas veces has jugado el clásico un clásico así desde tus inicios ahora que estuviste por Chile en México en algunos países ¿has jugado clásico? Sí 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 me ha tocado jugar un clásico muy importante por ejemplo en Las Palmas Tenerife después también he jugado clásicos en el equipo de donde salí de Argentina si bien es un equipo del interior y una segunda tercera categoría también teníamos nuestro clásico provincial que se vive bueno en Argentina ustedes saben que en Argentina el fútbol es muy apasionante ¿no? el hincha lo vive con mucha pasión pero bueno son ese tipo de partidos que todo el mundo lo quiere jugar ¿no? que el hincha el aficionado lo vive muy intensamente que es el partido que espera ganar claro por supuesto es un partido de esos de cero pronóstico y que todos los protagonistas quieren ganar ese partido ¿sabías que aquí en Guayaquil es el clásico a nivel nacional prácticamente clásico el astillero entre Melel Bombillo el tricampeón del fútbol ecuatoriano del tricampeón del Guayas con el otro equipo de barrio ese es un gran clásico esperemos que estés a punto cuando llegue ese clásico al astillero podremos ganar y celebrar juntos ese clásico más que es bien reñido aquí en Guayaquil ¿no? el clásico al astillero ¿sabías algo de eso? sí bueno claramente nuestro archi rival lo conoce por historia y bueno lógicamente sabemos que es un partido aparte un partido que se puede ganar que todos quieren ganar de ambos lados y bueno llegado su momento la idea va a ser siempre prepararse de la mejor manera para enfrentar ese compromiso y bueno poder darnos esa alegría ¿no? más allá de eso yo siempre digo que que todos los partidos son importantes ¿no? sabemos que ese partido es un partido aparte pero bueno al final y al cabo nosotros hoy vemos por un objetivo sabemos que el torneo pasado se le escapó que estuvieron muy cerquita de poder lograr el título y bueno yo lo dije desde el inicio desde que llegué mi sueño es poder ser campeón ojalá me toque aquí que sea aquí en Ebelec y bueno es una gran alegría para todos claro por supuesto es importante siempre un jugador esté motivado esté a gusto te sientes a gusto en Guayaquil como te ha recibido ya hablamos de ese tema estás con tu familia tu bebé tu neno tu nene eso es importante porque a veces el jugador no se adapta mucho al clima más que todo argentino equipo jugador del frío o sea de altura a veces el calor la humedad ¿ya te has sentido más cómodo el clima la lluvia ¿cómo te has sentido físicamente? no yo físicamente me he sentido muy bien la verdad porque el clima se parece mucho a donde somos nosotros en la Argentina ¿no? en verano sobre todo que hace muchísimo calor y hay mucha humedad entonces como que ese cambio no lo sentí mucho es la realidad y bueno sí la verdad que me he sentido muy a gusto estamos recién conociendo la ciudad pero bueno con las personas que nos hemos encontrado nos han tratado muy bien y eso se agradece mucho ¿tú crees que nosotros los jugadores de fútbol tenemos propósito y queremos tenemos objetivos buenos importantes tu objetivo es quedar este año campeón con MLS tu meta tu objetivo obviamente que todo se se llegue a bien ¿no? o sea todo es sinónimo de toda unión ¿no? toda unión el equipo cuerpo técnico hinchada jugadores ¿tú desearías ser campeón en MLS? pero por supuesto que sí o sea yo tengo muy claro lo que viene ¿no? el ser campeón es un es una cuenta pendiente personal de mi carrera claramente es lo que lo que estoy buscando y bueno es a lo que aspiramos sabemos que estamos en un club grande donde las exigencias son altas y bueno y claramente eso es lo que lo que exige el club la institución el aficionado también y lógicamente es lo que nosotros aspiramos yo creo que si uno este no sabría que las cosas son así no vendría a este a este lugar a este tipo de institución de equipo ¿no? entonces claramente cada uno de nosotros mira por 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 lo mejor para el equipo para la institución y porque queremos todos juntos darnos una alegría eso está más que claro ¿no? sí tenemos tres frentes de partidos de seguidillas en este caso tenemos el campeonato de la liga pro la corpa ecuador que también es un campeonato corto y lo que significa para ML lo que es la copa libertadores y para todo jugador vitrina esto es un campeonato tú conoces la copa libertadores y realmente pues tenemos tres frentes que afrontar en este 2021 ese reto lo va a llevar Mauro Quiroga ese reto esperemos que que estés adelante sigas en maquetón no tu físico no hay ganas de lesiones estés bien así puedas rendir al máximo y des frutos para para ML como tú dices para eso llegué aquí a la ML para ser campeón para hacer este hacer muchos goles entonces eso es importante Mauro excelente tus palabras realmente para el programa bombillo ha sido un gusto tenerte aquí te pregunto algo ya has comido algo pasando ahorita ya algo más ligero más light ya has visitado algunos lugares en Guayaquil ya has visitado en los pocos tiempos que has tenido y por ahí te has picado una comidita típica en Guayaquil un cebolladito algo sabes algo que has dicho vente para acá tus compañeros que se yo mira ya ya me lo han preguntado la verdad que bueno yo con el tema de mis cuidados alimenticios y todo soy digamos soy muy irresponsable la realidad es que si he salido a comer pero bueno no he pasado de las comidas típicas que suelo consumir trato de comer muy sano de cuidarme mucho porque creo que es parte de esto es parte fundamental también de mi rendimiento físico entonces todavía no me he encontrado con la situación de que pueda probar el arroz no ha probado el encebollado el arroz muro lo he probado en el club puede ser que se llame entonces ese sí me pareció muy bueno pero la realidad como te digo tengo que darle prioridad a mi físico a mi cuidado personal para estar en últimas condiciones excelente excelente mauro este bueno para mí ha sido un placer tenerte aquí vamos a este bueno mauro ya para terminar la entrevista tenemos una sesión de un jueguito de preguntas rápidas que dura un minutito preguntas cortas pero antes de eso vamos a presentar unas algo importante en el canal unos anuncios 30 segundos y volvemos con las preguntitas de un minuto ¿no? ¿te parece mauro? dale con las preguntas bombillo cansado de ver insectos y errodores en su hogar o su negocio fumigaciones ojeda con 15 años de experiencia te da la solución de inmediato a todos tus problemas con su servicio de erradicación de todo tipo de plagas que son portadores de terribles enfermedades además la inspección es gratis llámanos ya licorera noche a jueves la mejor licorera de Guayaquil atendemos las 24 horas del día de martes a domingo también hacemos servicio a domicilio estamos ubicados en Sauces 1 Manzana 23F visítanos ya y síguenos en nuestras redes sociales Mauro bueno este ahora vamos con lo que te dije Mauro un jueguito de preguntas rápidas y cortas comenzamos Mauro ¿estamos listos? claro hablando de comida ¿cuál es tu comida favorita Mauro? mi comida favorita el asado perfecto ¿tu color favorito? el rojo todo lo ¿qué género ¿qué género musical escuchas para estrenar o para motivarte? la cumbia santafecina es argentina cumbia santafecina no lo sé lo voy a anotar y la voy a poner en youtube para no tengo no tengo bombillo no tengo visualización vamos por la otra pregunta ¿tu cantante favorito? me gusta mucho Rodrigo Tapari también es un cantante argentino Andrés oye ¿cuál es tu mascota favorita? uy de las mascotas no sé mucho pero el perro oye ¿quién es tu inspiración para toda actividad hacer goles mi motivación bueno mi hijo la realidad es que mi hijo mi familia mi esposa capaz son los que han las buenas en las malas al lado uno los que saben bien del día a día las situaciones y los momentos difíciles que a uno le toca atravesar así que bueno generalmente ellos son mi mayor motivación y con los que disfruto cuando las cosas salen mía no tienes mucho tiempo que estás a full lo que es en tu trabajo tu pasatiempo favorito yo soy muy casero a mí me gusta estar mucho en mi casa como vos decís no tenemos mucho mucho tiempo y mucho margen para hacer otras cosas pero pero bueno me gusta acompañar mucho a mi hijo a los entrenamientos cuando está en fútbol por ahí hacer algo con mi familia o algo eso es lo que solemos hacer aparte del fútbol quizás practicas otro deporte a nivel profesional no me recuerdo cuando era más chico que íbamos al colegio me gustaba el voley el voley me gustaba mucho la verdad por la altura la ganabas todo ¿cuál es tu jugador de fútbol profesional favorito de momento que te guste como juega a mí me gusta bueno Messi ¿el equipo favorito favorito de la Champions? uff tengo mis dudas hoy no tengo antes me inclinaba mucho por Barcelona este hoy creo que el Manchester City me gusta mucho bueno yo soy del París bueno sí obviamente el París también pero la realidad que lo que me gusta el Manchester City como funciona colectivamente el país por ahí son más comodidades ¿no? bueno Mauro para mí para el programa Bombillo TV y para todos los hinchas que están conectados ahora ha sido un gusto Mauro verte tenido aquí en este canal como es Bombillo TV quizás las actividades muchas que tienes y todo lo que humanamente tú lo haces día a día este de pronto no vayas a tener mucho espacio pero muy pronto quizás nos vamos a tener nuevamente con nosotros y estar reunidos nuevamente con una nueva entrevista y esperemos que tú tengas muchos éxitos en el equipo mucha suerte y bendiciones en tu carrera profesional en el Bombillo bueno si tú nos puedes dar un mensaje final para Bombillo TV para la hinchada y me le cita para que sienta esa emoción lo que lo que tú transmites la hinchada siempre recepta ¿no? algunas palabras de despedida Mauro bueno antes que nada agradecerte bueno a vos y por el espacio por esta por esta charla bonita la realidad que sentí muy cómodo y bueno nada este seguir por la misma línea de de trabajo por la por la línea de bueno de construir entre todos juntos algo importante algo que que al final de temporada podamos estar todos felices orgullosos por lo que hicimos y bueno este que por sobre todas las cosas sea algo muy muy bonito algo este que nos genere y nos llene de orgullo y bueno estemos felices por lo que por lo que pudimos haber obtenido es un camino muy largo es un camino donde seguramente vamos a atravesar momentos difíciles pero como yo siempre digo entre todos juntos seguramente superaremos todas las barreras y bueno saldremos adelante muchos éxitos y muchas bendiciones y suerte una vez más en tu carrera carrera futbolística y en el bombillo en el melé suerte y estamos nos viendo muy pronto Mauro dale dale un fuerte abrazo para todo el público nos saludamos dale bueno espero que le haya gustado la entrevista no te olvides de suscribirte y dale like si quieres hagamos más entrevistas a jugadores de melé y también no te olvides sigue en todas nuestras redes sociales que aquí abajo te la daré así que con gusto haber estado con todos ustedes con esta entrevista de este gran jugador nos vemos hasta la próxima y que viva el bombillo del bombillo OTV chao MÁ 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 ¡Gracias!